para acceder a las notificaciones que es todos los mensajes que le puede enviar la plataforma acerca de su actividad en la misma usted podrá entrar por el menú superior en donde está su nombre y entrará a preferencias en preferencias encontrará una serie de menús que usted podrá trabajar las notificaciones se encuentran al final en preferencia de notificación al pulsar aquí podrá entrar a la página de preferencias para configurar las notificaciones que el mensaje le envía estas están agrupadas por temas de tarea o los de encuestas foros lesiones y esto se da de acuerdo a los perfiles de cada uno de los usuarios es importante entender que las notificaciones se dan de dos maneras por notificación emergente o por email las notificaciones emergentes para que funcionen deben tener en el browser de navegación configurada la posibilidad de que salga la ventana emergente si esta posibilidad no está configurada la plataforma no podrá mostrar las notificaciones emergentes importantísimo que usted sepa que cada una de estas opciones le permite usted recibir notificaciones o no de lo que usted hace en el curso aunque usted las puede desactivar temporalmente es no aconsejable que lo haga debido a que estas notificaciones lo mantienen a usted alerta de cómo se van dando las actividades en las cuales usted participa es muy sencillo activar la desactivarla simplemente con pulsar usted puede activar y queda en sí de color verde o si usted pulsa sobre cada una de ellas usted le dice no y ya queda desactivada el sistema viene preconfigurado con una serie de notificaciones por el correo email se puede desactivar las estas por email son notificaciones que están muy determinadas para que el usuario vaya guiándose en cada una de las actividades que tiene es importante que usted entienda que las notificaciones le permiten desarrollar un alto sentido de actividad dentro de la plataforma